Ok, en la ocasión anterior, practicamos la técnica hombre con el color nude en blanco. En esta ocasión yo les voy a hablar de hacer la misma técnica hombre con distintos colores. Como les he dicho siempre, la imaginación no tiene límites. Lo único que nos detiene es la falta de práctica. Entonces, en este video yo les voy a enseñar cómo hacer la técnica hombre con estos dos colores neones. Para mí, esta mezcla es uno de mis colores favoritos, puesto que la combinación entre ellos te da un tercer color y muchas personas lo identifican con el verano. Al igual que hicimos con la técnica de hombre en blanco y nude, lo que vamos a hacer en este es lo mismo. Vamos a aplicar un color en la parte de abajo y lo voy a jalar hacia abajo con la punta de mi pincel. Si se dieron cuenta, nunca puse a secar mi acrílico ni le di tiempo a que tomara consistencia, porque lo quiero completamente húmedo para que pueda ser dispersido en el tip. Con la parte ancha de mi pincel me voy a asegurar que no quede ningún tipo de grumo sobre el tip. Tiene que quedar lo más plano posible para que a la hora de llegar con el segundo color, no vaya a existir ningún tipo de escalón y a la hora de limar se alcance a mirar. Igual, no le den tiempo a que se seque el siguiente color y donde quedó la línea del color anterior, ahí vamos a empezar a aplicar el siguiente. Humedezco un poco más mi pincel y con la punta de mi pincel voy a jalar hacia arriba. Aquí prácticamente ya terminé mi técnica hombre. No le di tiempo a que se secara ningún producto y ahora lo que tengo que hacer es preocuparme por el área de la cutícula. Voy a agarrar nuevamente una perla de acrílico. No se olviden de su punto de apoyo y aplicar. Así de sencillo. Hay ocasiones dependiendo el clima en las que te va a ser más fácil que el acrílico esté completamente húmedo, que no le des tiempo a secar. Y hay otras ocasiones en las que es mejor darle tiempo a que el acrílico tome consistencia para formar una mejor mezcla. Esto te lo voy a dejar a tu criterio porque el clima tiene mucho que ver a la hora de hacer uñas. Y te recomiendo que seas muy observativa a la hora de controlar tu producto para saber la reacción del mismo en tu área de trabajo. De esta manera, así de sencillo quedaría mi diseño. Digamos que aún así, después de que el diseño ya se ve padre, pero todavía le quiero dar más vida o más detalle a mi decoración, lo único que pueden hacer es buscar algún tipo de glitter más fino y difuminarlo. Y esto honestamente, como secreto se los digo, si en algún momento sienten que su técnica hombre no quedó muy difuminada, el glitter lo que va a hacer es ayudarte un poco a disfrazar la difuminación entre los colores hasta que tú aprendas a dominar la mezcla completamente. Una vez que hayamos terminado esta técnica, te recomiendo que encapsules el producto. Punto de apoyo, empiezo desde el centro, con la punta de mi pincel me encargo de cubrir el área de la cutícula y con la parte ancha de mi pincel empiezo a jalar hacia abajo el acrílico. Humedezco mi pincel en caso de que tenga que esparcir un poco más el acrílico. Cuando el pincel está húmedo a la hora de hacer tu aplicación de acrílico, es más fácil que el acrílico no se pegue con el pincel. Ahora, si miras la silueta de la uña en esta parte de aquí, te vas a dar cuenta que simplemente aquí nos hace falta un poco más de acrílico, no pasa nada, me regreso, agarro un poco más de acrílico y me encargo de cubrir la parte que hacía falta. Como siempre les digo en todas mis clases, lo más importante, si tú sientes que hay que agregar un poco de acrílico, arreglar un poco el color, yo prefiero regresarme y arreglarlo para que la clienta no tenga que regresar con una queja, o para que la clienta no tenga nada que decir. A mí me gusta mucho hacer las cosas antes de que la clienta se dé cuenta que hice algo mal, eso habla bien de tu trabajo. Después le vamos a dar tiempo a que se seque y lo vamos a, y le vamos a limar. Gracias. Y de esta manera termino mi diseño de hombre. Espero les haya gustado y recuerden que la imaginación no tiene límites, simplemente es falta de práctica. Gracias.